muy buenas queridos suscriptores ajá pensaron que no iba a subir mi vídeo de las peleas de alon que vergüenza que tal cómo están antes de empezar con las peleas que van a ser cuatro y van a ser de dos conformaciones diferentes lo voy a explicar todo mientras van pasando las peleas quería comentarles que el día domingo tenemos el torneo de youtubers y voy a participar este va a ser todavía no tenemos contra quién vamos a jugar esto se va a hacer el mismo día evidentemente pero la idea es pasar un buen rato los invito a todos se va a estar casteando en diferentes en diferentes canales el día domingo que es el torneo seguramente voy a estar antes en twitch en la plataforma morada y dije la palabra prohibida cuidado haciendo directo seguramente del tema de duelo galáctico porque como sabemos el domingo es el único día que hay para jugar duelo galáctico antes del clasificatorio de jamir así que seguramente va a ser una carnicería nos vemos por ahí y después seguramente vamos a estar con el tema del torneo no creo que esté en vivo con el torneo para que mis compañeros que van a castearlo no tengan mayor inconveniente pero estén atentos a la jugada además de eso deben saber que los organizadores gracias a dark y gracias a fede nos estaban comentando que va a haber un sorteo de medallas de caballeros van a ser tres en total y seguramente se viene algo especial también en nuestro canal porque como saben hemos llegado a los 7 mil suscriptores quiero agradecerles mucho que a pesar de que este viejo sabroso no sube contenido todos los días están ahí se los agradezco voy a intentar subir contenido siempre sé que ese es mi problema sé que siempre digo lo mismo sé que ya no me creen pero a ver la esperanza es lo último que se pierde dicho esto muchachos quiero agradecerles por su apoyo siempre por permitirme estar aunque sea un ratito en su día a día en su momento en el relajo en lo que fuere gracias de todo corazón y nada disfruten las peleas bien para estas cuatro peleas que vamos a presenciar he decidido usar dos conformaciones diferentes en esta primera estamos viendo digamos la que he comentado en el vídeo cuando hablamos sobre alón el tema de jugar en inframundo el único caballero que se repite en esta conformación con alón va a ser caín porque me parece que tiene una utilidad muy buena justamente con alón entonces si se dan cuenta en esta estructura no estamos buscando que nuestro alón se transforme en la primera ronda como tal sino ganando algo de tiempo por eso también jugamos con un caballero de control como es el caso de ayakos entonces tenemos también el tema de que caín tranquilamente puede ejercer un control interesante de hecho con este doble turno se acaba de transformar nuestro alón ahora sí y aprovechamos tuvimos un poco de tiempo para lanzar curaciones curación que en este momento acaba de ser efectiva por ejemplo en este tanatos y le ha ayudado bastante parece mentira pero la habilidad de curar de alón cuando está en forma de humano es muy útil y la vamos a ver es sobre todo en las otras en las dos últimas peleas como puede sacar algo bastante útil a favor nuestro ok sin embargo aquí en esta conformación tengamos en cuenta también que estamos con los niveles de skill up del daño es decir del ataque no lo tenemos tan alto está a nivel 4 en las últimas dos conformaciones que son de una alineación diferente ya está al máximo nivel el daño es importante tomar en cuenta eso sin embargo bueno estamos intentando darle también bastante protagonismo a lo que es caín y los dobles turnos aquí se viene un ojo de tanatos que no hace tanto daño estamos equipados para soportarlo y además tomemos muy en cuenta el hecho de que hemos robado daño eso también merma bastante el tema del ojo del señor tanatos que acaba de morir se vienen los ataques por parte de este mío de papillon hace como objetivo a nuestro alón se vienen todos los ataques no es suficiente pero recordemos que nuestro alón estamos jugando con el cosmos central que puede ser un dolor de cabeza no en este caso estamos hablando de árbol de resurrección todavía lo mantenemos en la actualidad yo sé que hay muchas alternativas hay muchos cambios como por ejemplo jugar con el tema de viuda negra como un cosmos bastante útil tenemos también otra opción otra alternativa como jugar por ejemplo con lo que significa el tema de cadena de festos o por qué no también felina sin embargo he decidido mantener árbol de resurrección me da tal vez un empujón más con el tema de la supervivencia aunque pago con algo de daño y es importante tomar en cuenta eso porque va a depender muchísimo de las conformaciones que tenemos si tenemos cómo pagar con el daño es decir teniendo formas de sustain de revivir o en todo caso en mí como es en el mío tener el claro ejemplo de caín que está controlando un poco para que se genere ese espacio mientras metemos el daño puede ser algo muy útil y aquí tenemos el primer resultado un caín que se ha servido muy bien de alón con el tema del daño vámonos a la siguiente pelea bien en esta siguiente pelea tenemos a una estructura interesante esta tal vez fue una de mis primeras peleas con alón aquí estaba todavía testeando algunas cosas lo van a ver al final de la pelea porque si dura más o menos y porque quise testear algo con el tema de del enlace de alma de vinculación de alma que hace alón entonces la estructura la nuestra es la misma el oponente está jugando también con caín alón algo bastante interesante un dragón que nos puede traer problemas también los defensores por ejemplo jun hacen mucho daño a lo que puede significar digamos la estructura de meter mucha presión con alón vamos a ver cómo zafar de eso en nuestra en nuestra siguiente pelea pero en este momento de nuevo hemos hecho la curación a nuestro tanatos para que pueda sobrevivir mientras va pegando a veces no es suficiente el tema del bendito robo de vida ok un alón ya está listo evidentemente el alón que donde hay más de un turno extra en nuestro caso no digamos tampoco es que nos quite el sueño porque de todas maneras teníamos pensado transformarnos en esta ronda puede ser una o dos después del movimiento del oponente así que no hay problema en este caso el oponente también se ve en esta necesidad de intentar romper el ojo de hecho por eso ha pegado con el dragón y nosotros por ahí que estamos entre comillas tranquilos seguimos controlando y aquí se viene en este caso el ataque que decidimos hacerlo al que nos puede terminar perjudicando la partida lo hicimos muy bien intercambiamos algo de vida el intercambia vida pero no por el hecho de que digamos sea algo sustancioso sino también por el hecho de que intenta crear un vínculo de hecho ya lo ha logrado decidimos ante esta situación esconder a nuestro tanatos recordemos que tanatos está precisamente con el tema de que cada vez que se mueve se cura algo que puede llegar a ser útil y pega el señor caín el caín del oponente todavía está activa en esa revivisión así que vamos a ver qué es lo que pasa nuestro tanatos se cura efectivamente con lo que hemos comentado venimos con el ataque estamos marcados con el ojo de tanatos así que ya lo matamos este es un tema de que como ya revivió una vez y caín no revive dos por eso tuvimos que hacerlo después nos fuimos contra caín no hicimos un mal daño y metemos un ojo ahora sí se activa la segunda revivisión por así decirlo de caín en este momento caín ya no tiene más utilidad como revividor pero sí como control nos matan a nuestro a nuestro hashun pero sin embargo tiene también el tema de su de la revivisión de nuestro lado de nuestro caín controlamos y se viene la ejecución la ejecución a caín mata también a nuestro a nuestro hashun como se han podido dar cuenta en este punto es en el que queríamos llegar a long no se muere a long no se muere y en este momento empieza a efectuar el daño a la unidad que nos estaba un poco ayudando con el tema de sobrevivir así que todavía tenemos y aquí lo que decido es pegarle directo a la diosa atena ok ok lo que sucede es que si se dan cuenta está escondido y en mi criterio si lo desescondía exiliándolo iba a ser así pero no fue el caso la diosa atena sigue activa pero el otro está escondido sigue escondido era el único objetivo en ese momento en el campo pero seguía escondido me acaban de matar y me quedo dos contra dos y vuelvo a hacer esto hago una prueba ese básico que acaban de ver era para probar si efectivamente le caía daño a pesar de que la diosa atena le cae cero la respuesta es un rotundo sí aquí hay un bug espectacular con nuestro ayakos que aparece para darnos fuerza y decidimos pegarle a la diosa atena y este cero se le va a rebotar al otro alón y terminamos ganando vámonos ahora sí a otras conformaciones las que les comenté bien en esta diferente conformación que estamos presentando que es diferente al tema de inframundo que estamos jugando con artemisa esta es una artemisa de nuevo de casa entonces vamos a ver que el daño es bastante interesante después de esta partida vamos a ver una contra jun y como le va muy bien contra jun sin ningún inconveniente así que es interesante tomar en cuenta eso si se dan cuenta el oponente aquí está apelando al tema de los dobles turnos para transformar alón sin embargo no le alcanza sobre todo porque hay una cuestión ahí medio estratégica diferente del oponente que decide jugar primero con su bueno en este caso decide jugar primero con su odiseo si se dan cuenta en esta conformación nuestro alón recién se va a mover y ya se transformó esto es un poco por la aleatoriedad que tiene la ganancia de su propia estructura como hemos comentado depende un poco de la suerte también si se transforma o no van a ver cómo en la segunda ronda no se transforma cuando le toca su turno porque aquí sí que cargaron las barras más entonces vamos a ver también que en estas peleas estamos con un alón por así decirlo que ya tiene subido su ataque hasta nivel 5 en las primeras peleas en las que hemos visto del tema del inframundo están con el ataque nivel 4 entonces si se siente contundente en algunos objetivos y en algunos aspectos ok siguiente ronda deseamos resetear alón en realidad para mermar un poco la estructura porque si tomamos en cuenta que van a haber de todas maneras dobles turnos digamos que va a ser muy rápida la transformación de su alón sin embargo bueno decidimos hacerlo así aquí el oponente por algún motivo decidió meter la cala en lugar de meter el doble básico para buscar que su alón se transforme eso también lo perjudicó porque si se hubiese logrado hubiese quedado también con energía para que el propio alón haga algo interesante intercambiamos vida hemos visto que el hombre no es que esté jugando necesariamente con diente y nos cargamos también al señor afrodita el oponente termina rindiéndose en una estructura un tanto interesante pero que nos sirve para graficar lo que hemos comentado como la simbiosis de alón hace que a veces se transforme antes de que se mueva o a veces después de que se mueva porque no son números exactos pero que en una estructura digamos útil nos puede servir ahora vamos a ver por qué ha sido interesante y nos ha ayudado que alón no se transforme que se quede en forma de humano y puede ejecutar por ejemplo una eventual curación en caín vámonos con la siguiente pelea bien, en esta batalla vamos a tener una conformación diferente a los demás equipos de alón que hemos estado comentando incluso en el video sobre alón valga la redundancia aquí vamos a ver algo interesante y es jugar con protecciones entre muchas comillas alón parecería el único atacante pero en realidad no es el único como sabemos vamos a jugar una artemisa en modo de caza lo cual significa que nuestra artemisa quieran o no se va a convertir en un atacante después de la primera ronda entonces básicamente lo que hacemos y la forma en la que intentamos frenar al brillo es también con el tema del señor Caín con su nuevo cosmos es interesante que vean la vida de Caín como va a ir subiendo y bajando gracias a la segunda habilidad de alón en su forma humana y esto lo comento porque van a ver que cada vez que se mueva Caín se va a estar curando y esto va a hacer que por ejemplo todo el esfuerzo de intentar matarlo se vaya un poco por la borda como sabemos el ojo no hace mucho daño gracias al tema precisamente de tener equipado ese cosmos central en Caín el tema del nuevo cosmos que bueno ya no es el nuevo el nuevo ahora es Viuda Negra así que empiezan a saltar los fucsias empiezan a saltar los contraataques y claro en la teoría si protegemos a Caín para que aguante el ojo y encima se ejecuten las curaciones no vamos a tener problemas también es verdad que quieran o no se ve feo el panorama para el señor alón porque digamos es el único atacante en este momento todavía la diosa Artemisa si bien ya ha hecho daño no es que sea algo determinante y vamos a ver esto el daño ejecutado sin embargo a pesar de que es bastante aceptable no es suficiente para matar este tipo de conformaciones sin embargo aquí pesa mucho el control que puede ejecutar Caín entonces vamos a ver también y esto es muy importante esta es una conformación en la que la energía sobra por montón entonces aquí me estoy planteando de repente tener una diosa Tena un poco más agresiva pero bueno jugamos con el tema del reseteo aquí básicamente lo que hemos hecho es fastidiar los dobles turnos se acaba de comer la otra dimensión en este momento a Jun saltan las protecciones gracias a la postura de la casa de la señorita Artemisa se vienen los ataques que evidentemente está intentando matar a Artemisa no le alcanza volvemos a saltar a otro oponente y como ya se había activado el ojo pero también las curaciones miren la vida con la que está Caín mientras Salón empieza a reventar todo a su paso porque no está la enredadera esa era parte de la estrategia no quedarnos simplemente con eso viene el señor Caín que nos está haciendo la partida en realidad acaba de matar a Jun y ahora sí en este caso Alon está listo para sentenciar esta partida por si fuera poco hay dos objetivos con control encima así que de momento todo está muy bien aquí bueno igual a pesar de que le quita el tema del reseteo que se le hace al dragón el dragón digamos que los protectores ya están más o menos cubiertos y tomemos en cuenta que además a Alon han escondido entonces digamos que tampoco hay mayor inconveniente de nuevo la diosa Atena tiene mucha energía para actuar en este momento incluso el cetro cuesta cero se viene una detonación sin embargo no es suficiente se quita la protección pero estamos soportando y hacemos lo que toca intercambiar las vidas y pegar esto también no solamente para garantizar matar a dos unidades en este momento sino evidentemente para darle supervivencia a nuestro Alon de hecho nos acaban de matar a Artemisa pero Artemisa acaba de resucitar gracias a Caín el primer efecto de Caín dicho sea de paso no habíamos tenido ningún efecto de su resurrección a pesar de que después de él hay otras unidades que sí que se mueven en este caso después de este atacante que estamos viendo como es el señor Araya protegemos ahora a Artemisa y el oponente decide rendirse en este caso aunque en la teoría como les dije parece que Alon es el único atacante tiene formas de salir adelante la estructura hasta la diosa Atena se pone agresiva sería interesante probarlo tal vez en un futuro con Felina volver a una conformación agresiva como antaño no estaría mal pero si nos hemos dado cuenta lo que hemos tenido aquí es un resultado interesante jugando con dobles turnos está el doble turno de la diosa Atena y el doble turno del dragón sin más espero que les haya gustado las peleas y nos vemos como les dije en el domingo el domingo hay un torneo háganme barra por favor que si no me desmayo y muchas gracias muchachos por pasarse el día de hoy voy a intentar a ver les digo el cronograma vamos a subir un video de el señor Orfeo que ya está renacido ya tengo los testeos ya tengo casi las peleas incluso y vamos a después hablar de el pobre Hashun ha tenido cambios Orfeo aparece pero lo puede contrarrestar baja su utilidad todo eso lo vamos a responder en un video en el que creo que va a estar muy interesante entender que Hashun todavía tiene mucho espacio en el metajuego sin más gracias por pasarse y nos vemos en la próxima y muchas gracias a la gente que hace posible el mantenimiento de este proyecto gracias por ver nuestro video recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo suscríbete y activa la campana para que YouTube te notifique y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos Gracias por ver el video.